La claqueta, grupo audiovisual de la institución educativa técnica José Ignacio de Martes de Ramiriquí, presenta. Covidas. Al día siguiente, Claudia se entera de una situación difícil. Lucía, una de sus estudiantes de grado undécimo no le responde los llamados, pero hoy es el día en que al fin contestó. ¿Aló? ¿Con quién hablo? Hola Lucía, hablo con tu profe Claudia. Ah, ¿usted? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Lucía, quería preguntarte cómo te ha ido. ¿Por qué no me has enviado ninguno de los trabajos? Pues porque al cuidar a mis abuelos y buscar el dinero para comprar la comida para el día a día, la verdad no me cansa el tiempo ni para hacer trabajos. De pronto vos y mi madre se preocuparon un poquito más por mí, las cosas serían un poco más llavaderas, pero la verdad no es así. Ay, cuando estaba en el colegio, mis abuelitos podían trabajar y yo también en las tardes, pero ahora con esta situación todo se nos complicó y es difícil estar con las obligaciones de la casa y del colegio, pero pues gracias a Dios en esta etapa he logrado hacer varias cosas nuevas que la verdad no creía capaz fuera de hacer, como por ejemplo, llevar las cuentas del local donde trabajo, atender a la gente y cuidar a mis abuelitos. Ay, profe, discúlpeme, espéreme cinco, por favor, no me cuelgue. Mija, ayúdame con estas bolsas, es que ya no las puedo levantar. Mija, están llamando, atender, atender. Perdón, profe, como lo notó, el almacén está lleno y así son todos los días, por eso no me queda tiempo ni para hacer los trabajos y mis abuelos ya son viejitos y no pueden hacer fuerza para cargar las bolsas, solamente para atender a la gente. Y mi mamá, ella no está ahora, ella se la pasa trabajando en oficios domésticos y lo único que le importa o le interesa es que trabaje y ayude en la casa y no entiendo porque yo quiero salir adelante, yo quiero estudiar, trabajar y pues darles una mejor vida a mis abuelos, pero lo único que le importa a ella es que haya plata y que me quede quedando en la casa y no es justo. Tranquila, no te afanes, trataré de hablar con el rector del colegio para llegar a un acuerdo y tal vez podamos ayudarte a sacar tus estudios adelante, ¿te parece? Sería genial, profe, es bueno saber que alguien se preocupa por mí, muchas gracias por la llamada. ¿Cómo haré para que mis alumnos puedan seguir estudiando?